Hola, buenas tardes a todos, empezamos otra vez de nuevo la bienvenida a este acto que es una actividad más de la semana, del mes de fantasía aquí en el COIL y que yo me he tomado la libertad de incorporarlo a mi colección de ciclo de lecturas. Es un ciclo de lecturas curioso, llevo tres años haciéndolo, es un ciclo de lecturas curioso porque en vez de comentar las lecturas, como interpreto muchas veces que la gente que viene no ha salido los cómics que yo promuevo, lo que hago con estas sesiones es precisamente que os cojan ganas de leer los cómics de estos o otros. Me acompañan en la mesa en Bar Torres, que lo hemos conocido abajo en la exposición, que es el dibujante del joven Lovecraft, Santi Pérez, que acaba de publicar recientemente un cómic Historias de Terror Cotidiano, que tenéis aquí, y Enrique Corominas, que publicó también hace pocos meses este cómic de Dorian Gray. La sesión la hemos llamado Lovecraft, una luz para los autores de cómics, con una doble intención, evidentemente, porque claro, decir que Lovecraft es una luz, la verdad, con el miedo que nos ha hecho pasar, lo que hablo es muy pequeño y poner una luz es una provocación, pensando que en realidad es una inspiración para muchísimos artistas, no solo en literatura, sino también en cómic y en cine, de películas que estamos viendo, y que piensan, esto está sacado del universo de Lovecraft, pero no es exactamente un libro o un cuento de Lovecraft, pero sabéis que aquello, el que lo ha hecho, también ha leído como nosotros alguna historia de Lovecraft. Hay que decir que esta sesión se ha realizado gracias a diferentes entidades colaboradoras, directamente al Centro Civil que nos ha acogido para hacer la presentación, la Universidad de Barcelona, en completo el Vicerrectorado de Relaciones, Opciones y Cultura, y quería destacar también la colaboración de Abuelo Ediciones, y además nos acompaña el director de la editorial, que ha venido gentilmente desde Madrid, Lorenzo, encantado de que estés con nosotros acompañándonos, y fantástico que puedas participar con nosotros en la sesión. Decíamos que esto es una actividad dentro de la octava jornada, el octavo ciclo de actividades del Coil Fantasy, de nuestro señor aquí asustado antes de empezar, y que se inicia hoy, el ciclo de actividades de fantasía y ciencia ficción del Coil, se inicia hoy con la inauguración de la exposición del joven Lovecraft, y con esta mesa ronda. Así que tendremos oportunidad, fijaos que hasta el día 30 de noviembre hay diferentes actividades, y tendremos oportunidad, primero, de ver la exposición tranquilamente, que la podremos ver tranquilamente, y de poder asistir a otras actividades. Bien, os decía que esta es una actividad paralela también de la exposición que acabamos de hacer la presentación abajo, que hemos titulado un personaje de cómic que se ha convertido en Universal, el joven Lovecraft, con este doble sentido que decíamos, por un lado, la conexión que ha tenido la creación, el personaje, el trabajo de los autores, con lo que supone el modelo de negocio, que apostaron que fue el de dejar gratis toda su obra en Internet, y, bueno, eso ha supuesto que al final se llegue a convertir físicamente en cómics de papel que se acaba vendiendo hasta seis idiomas diferentes, más un séptimo, que es el griego, que es no oficial, pero que lo podemos encontrar en castellano, en catalán, en francés, italiano, alemán e inglés. Bueno, decíamos, estos tres cómics que os recomiendo la lectura, veíamos que del joven Lovecraft ya tenemos los tres volúmenes publicados, de Santi Pérez, el de Historias de Terror Cotidiano, y el de Dorian Gray, que ahora vamos a presentar previamente. Recordad también que deciros que los tres autores colaboran con la revista Chulu de Ediciones Diablos, una revista semestral que sale cada seis meses, y llevamos ya diez números publicados con dos extras de Ciencia Ficción y de Vampiros, y que uno de los números es especial de Lovecraft, pero en general veréis que ahí, bueno, a los aficionados al cómic y al terror en concreto y a la Ciencia Ficción, pues tendréis muchas oportunidades de ver muchos guiños a diferentes autores, en especial también a Lovecraft. Este zombie que está haciendo sus necesidades en primer plano, que sepáis que es obra de aquí, es el amigo Santi Pérez. Ese es el logo, ¿no?, de la victoria. Primero lo puse al revés, ¿no? Primero puse el Diablos de Ediciones a la izquierda, y va a parecer aquí algo malo. Bueno, vamos a hacer, antes de pasar la palabra a los invitados, hacer una pequeña presentación para que también la sala conozca la obra de los autores. Empezando por el joven Lovecraft, que hemos hecho la presentación abajo, Bart destacaba la origenera del primer número, con esta sensación, es como una portada con solera, ¿no? Es decir, con el marco, ¿no? El marco que muchas veces da también vida al contexto que hay adentro, con una fotografía en blanco y negro, que da esta sensación de la juventud de Lovecraft, que sería de finales del siglo XIX, ¿no? Hay que decir también que en la realidad tuvo una infancia dura, ¿eh? Es decir, que este es tío, digamos, que... Y siempre, cuando lo lees, piensa usted, este tío tiene en la cabeza una chota, ¿no? Que sepáis que su infancia también fue una infancia dura, con un padre muy exigente, que también se murió, con una madre también muy exigente, con sus tías también que vivían con él, y, bueno, una vida muy complicada. Luego también se casó, también tuvo un matrimonio muy complejo, y además se fue a vivir a una zona que aún le provocó después una veria para una serie de personas que odiaba, digamos, a la gente de color, a la gente extranjera, pues, bueno, todo eso, digamos, yo creo que acaba influyendo también en su obra. Esta es la portada del segundo número, que nos decía Bar, que es una portada extremadamente original y provocativa, por ser una portada en la que el personaje principal está de espaldas, por lo tanto, es una apuesta muy interesante, es como una fotografía desde arriba, viendo cómo trabaja este chaval, ¿no? O esta foto en pose del fotógrafo con una cámara de finales de silencio y principios del 20, ¿no? Aquí tenéis diferentes imágenes de qué le pasaría a un chaval como Lovecraft, que tendría que tener este aspecto enfermizo, qué le pasaría al cole, pues lo que les ha pasado a algunos de nosotros, pues que de vez en cuando te machacan un poquito, ¿no? Bueno, bueno, aquí tenéis diferentes tiras, algunas las tendréis abajo también, recordad que todas las podéis ver en internet, bueno, aquí tenéis, para que veáis estilos, aquí, bueno, ahora os estoy pasando rápido, pero veis que hay una evolución entre los primeros números, los últimos números, una evolución también del acabado de la viñeta, de los detalles del personaje más estilizado, etc. Bueno, pues este sería el estilo, bueno, aquí con un homenaje aquí al Nosferatu o el Vampiro, lo que decíamos de las visiones, más otros personajes clásicos, digamos, de la imaginación de la mente de esta. Bueno, ya pasamos a las imágenes del segundo cómic, el segundo cómic también nuevamente es una característica editorial, es una apuesta, una apuesta fuerte por un estilo provocador en la portada, ¿no? Es una portada extremadamente elegante y bonita, con un marco en blanco que da aún más fuerza a una ilustración con una gran intensidad, ¿no? Es un zombie poniéndose una corbata elegante, blanca, como si fuera aquí una boda, ¿no? Bueno, ahora cuando comentemos con el autor, pues veréis que son historias de terror cotidiano que muchas veces, pues no hace falta ir muy lejos para ver realmente historias de terror, ¿no? Aquí, bueno, podréis ver también... De hecho, este cómic son historias cortas que previamente se habían publicado en la revista y como son... Recordad que era una revista que se publicaba cada seis meses, pues realmente podremos disfrutar de diferentes estilos en las diferentes historias que hay publicadas en esta recopilación. Y aquí tenéis la primera historia, que es una historia que a mí me gusta mucho leer el principio. Bueno, la historia se llama Carne seca, y es la historia de un zombie que se levanta por la mañana y dice algo así como Cada mañana me cuesta más levantarme y abandonar el letargo que el sueño me ofrece. Sin ánimo, sin fuerzas, me arrastro, mis rígidas articulaciones se quejan en cada movimiento. Esto soy yo cuando me levanto por la mañana. Esto no es del terror, esto es una historia costumbrista, ¿no? Del día a día, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis este zombie, como se tiene que afitar... Imaginaos cómo se tiene que afitar un zombie, ¿no? Con mucho cuidado. Cómo se peina el zombie, cómo se viste, cómo tiene que ir a coger el ascensor o lo que sea para ir a trabajar. Bueno, aquí tenéis imágenes. Esta es otra historia también. Cada historia tiene una doble lectura. Yo decía hace poco en una presentación con el autor que es un cómic que vale la pena leerlo varias veces por los detalles, por el significado, por todo lo que hay detrás. Y esta es una historia muy simbólica sobre la corrupción, sobre la crisis, sobre la crisis inmobiliaria, etc. Bueno, aquí también vuelve a cambiar el estilo. Y bueno, pasamos ahora al cómic de Dorian Gray que cambiamos de registro completamente. Enrique Conominas es muy conocido por su trabajo de ilustrador y tenemos el placer de que su hobby sea dibujar. Porque me decía que había tardado siete años, ¿no? Es decir, que había tardado siete años en hacer este cómic porque este cómic lo hacía como para descansar, ¿no? O sea, para descansar y dibujar hacía un cómic, ¿no? Más o menos, más o menos, ¿no? Entonces, bueno, que veáis, este cómic se publicó primero en Francia, que es otro de un éxito, se ha publicado aquí en España hace un año y es una obra de arte en cuanto a discurso, en cuanto a acabado, en cuanto a dibujo, ¿no? Aquí tenéis diferentes páginas de la obra. Y, bueno, es una gozada realmente, en este caso, la adaptación de un clásico como es el Dorian Gray, ¿no? Un cuadro de Dorian Gray. Es una obra que os la recomiendo, sinceramente. Y lo que vamos a hacer ahora, ya para darle la palabra a ellos, lo que vamos a hacer es que veréis que las imágenes detrás van a ir pasando ya las mismas que hemos visto. Ya van a ir pasando ya solas hasta el final, ¿no? Bueno, la idea es que también sea una sesión participativa y que podáis hacer preguntas. Esta primera pregunta, digamos, que me gustaría hacer a los autores, pues está un poco relacionada con el tema de hoy, ¿no? Acabamos de inaugurar la exposición del joven Lovecraft, en homenaje también al autor, al escritor. Pues ahora hemos tenido la oportunidad de que Bart nos haya hecho una pequeña presentación de la exposición. Pero, claro, digamos, lo que nos gustaría es saber cómo te has empapado de Lovecraft para acabar dibujando un Lovecraft pequeño, ¿no? Es decir, ¿qué has tenido que hacer de mirar adaptación, o de leer, o hablar con el guionista también, con Josep, que recordamos que no ha podido venir? Pues, ¿cómo te has podido, digamos, meter en el universo de Lovecraft al poder representarlo en una escala más pequeña cuando era pequeñito? Bueno, el tema es que tengo que decir que yo tampoco es que fuese un fan de Lovecraft. Sí, había leído cosas de él, me gustaba. Pero bueno, cuando Jose se puso en contacto conmigo, me explicó el proyecto que tenía, de hacer como una tira, estilo Calvin Hijo, de Apeisa, y tal, con este personaje tan siniestro. Y yo decía, bueno, pues vale. Empecé a buscar un poco, un poco más, pues, ilustradores que me gustaran, del estilo, pues, siempre sale Tim Burton, es un referente, sale Roman Diggs, el de Lenore, y un poco, hacer un poco, pillar un poco ese estilo, y decir, bueno, pues a ver qué saco con... Y eso, pues, a raíz de ahí, pues, ir ahí investigando. Tengo la suerte también, de eso, debo decirlo, que Jose como guionista es un tío que te ha tomado más cabrón. O sea, quiero decirlo, es que, él se encarga siempre, es muy detallista con lo que quieren los guiones a las imágenes, te envía imágenes de preferencias, hace... Él es un... Él sí que realmente es un... un... un apasionado de Lovecraft, lo conocido a través de los... de los juegos de Approve, que creo que es un... un portal muy... o sea, importantísimo para empezar a introducirse en su obra, incluso más muchas veces que... que los libros, creo que hay mucha más gente que conoce Lovecraft a través de... pues, estos juegos de Approve, o de... o incluso eso, de películas que se han basado en... en ideas, de conceptos que desapoya Lovecraft, y... y es... y se hace muchas veces ese... es un poco a la inversa, la gente conoce a Lovecraft por versiones que se han hecho y a caída ahí empiezan a... investigar, hostia, ese tío quién era, o empiezas a leer cosas de él, te gustan, y es cuando te empiezas a meter, que es un poco lo que me ha pasado a mí, pero... gracias al cómic que... que hago. No sé si... he contestado. Y con otros autores pasa lo mismo, ¿no? Tienes que descubrirlo, pues, en medio juegos, o viendo alguna peli, o alguna adaptación, y luego ya empiezas a investigar. Tú, ¿quién es este autor? Claro, pues un poco... Porque creo que en EGB no nos enseñó nada. Claro. No nos enseñó nada. Es que a veces cuando... cuando lo tienes que dar por narices en la escuela es como que... a mí me ha pasado que de... para descubrir autores, pero cuando... realmente te interesan. Es un poco... lo que hacíamos de descubrir... descubrir las cosas en el momento que tocan, ¿no? Cuando te dicen... esto... ahora te tiene que gustar. Pues ya me gusta ahora cuando investigue y cuando... y es un poco eso. Tengo... Yo tengo un hermano que es 10 años mayor que yo. Entonces yo cuando tenía pues 11, 12, 13 años, que la primera tenía 20, yo tenía 22. Y leía lo de KRAF y me decía, léte esto. ¡Ah, qué bien! Que... Todas las noches en dormir luego muerto de miedo en la cama tapado. Pero bueno, eso es porque tienes... tienes la oportunidad de que alguien te lo aconseje de pequeño, digamos. Pero bueno, es un escritor que realmente no vivió el éxito en primera persona. Es un escritor que se ha ido descubriendo, digamos, con el tiempo. Es un gran escritor de ciencia ficción, también, de la parte que estamos hablando de terror, pero es un gran escritor de ciencia ficción. Y además, antes comentábamos también que tiene una gran producción de pistola, es decir, tiene miles y miles y miles de cartas escritas con otros autores, con otras personas y que se ha recuperado bastante de su obra. Y que es un autor que para que te empiece a gustar no puedes leer cualquier cosa a leer. Tiene que orientarte a algo. Cuando empieces a leer los textos oníricos y todo esto, te puedes... Hay que decir que Lovecraft se creó su propio universo y que en ese contexto, depende en qué momento entres en ese universo, puede ser que no lo sigas, digamos, no sigas ese discurso. Tú, Santi, de hecho, una de las historias de este cómic haces un homenaje a Lovecraft y haces como una continuación de una historia suya, ¿no? Sí, exactamente. Acerca el micro a... En realidad no es una adaptación sino que es un... Es un episodio que he inventado para añadir a los seis episodios del cuento de Herbert Bess Revenator. Sí, sí. No es una adaptación. Es... Bueno, es la continuación. Me he arriesgado a hacer un... un experimento un poco extraño con esta creación porque creo que si Lovecraft lo leyera no estaría muy de acuerdo con... Lo que has hecho, Sí, sí, sí. Pero bueno... Creo que no pasa todo. No creo que no gustara nada lo que estamos haciendo. Claro, es que yo... Sí, sí. Yo empecé a hacer temas de divulgación con cómics de 15 años en los años 50 y en los años 50 podía tener muy claro qué influencias tenía el autor, qué películas había estrenado, qué libros habían llegado, qué había leído, pero yo creo que hoy en día el tema de la hiperinfluencia es muy complicado. Es decir, que... Es que a mí Lovecraft no me ha influido. Ah, ¿te ha influido alguien? Sí, pues está bien. Está inspirado en el universo de no sé qué o hay personajes o monstruos se parecen a... Y es muy complicado no encontrar un dibujante que no esté influido o que no haya tenido su etapa Lovecraft de alguna manera. O sea, porque también no sé, lo de los jóvenes Lovecraft el concepto es genial yo creo también porque realmente yo por lo menos la lectura de Lovecraft la identifico mucho con la adolescencia. O sea, y realmente muchos de nosotros hemos leído Lovecraft con 14 hasta los 17 o una cosa así. Pues por ahí los libros que más recordamos de Lovecraft o lo que más nos ha llegado directamente y tal y nos ha impactado más lo leímos con esa edad y creo que también es porque tiene un universo muy parecido al universo adolescente directamente Lovecraft todo el tema de los miedos al mundo exterior los cambios físicos y tal muchos de sus personajes el montón... Era casi como era él, ¿no? Casi. Sí, sí. Y además es como somos a mayor parte de los dibujantes de cómics a esa edad. O sea, gente que no salimos de casa por no salir o sea, directamente dibujamos pues por eso, ¿no? O sea, porque bueno hay un poco pisar la calle y gente así, pues no sé retraída con algún que otro problemilla y tal social. Entonces, yo creo que esa identificación con sus historias y con él mismo se da muchísimo a esa edad y sobre todo pues eso para gente que tiene una cierta imaginación y tal o como se espera de un dibujante de TVO sobre todo, ¿no? No sé, yo por eso también a ver, yo creo que guardo un recuerdo muy entrañable y muy impactante y tal de todas estas historias pero ahora mismo no volvería a leerlas o sea, es un poco lo tengo muy identificado con esa etapa ¿no? De alguna manera no sé, o sea y creo que por eso también al final hay tantos homenajes en películas y en cómics y tal pero cosas muy sueltas que no tienen tampoco que ver mucho con el horror cósmico de Lovecraft ¿no? O sea hay muy pocas adaptaciones realmente de la literatura de Lovecraft en otros medios que merezcan la pena desde un punto de vista artístico literario y tal desde el punto de vista de cachondeo de humor y tal sí, hay muchas pero no sé yo es que ahora mismo que recuerdo por ejemplo en cómic Brechel cuando adaptó los mitos y tal realmente consiguió algo interesante y poca cosa más realmente o sea el resto son como reflejos humorísticos de lo que escribía yo creo que por eso o sea porque pasa un tiempo desde que el lector lee sus historias hasta que se convierte en otro creador y puede volcar su influencia me da un poco esa impresión hay que decir con la limitación que nosotros tenemos de críticos de aquí de literatura que no es un gran escritor Lovecraft es un gran diseñador de escenas a base de la repetición a base de cómo te explica la escena te mueres de miedo leyéndolo pero no es un gran escritor de la literatura universal es una tiene una gran capacidad de crear esas escenas de crear esa sensación de tensión de crear esos universos muchas veces sin explicarte el monstruo estás muerto de miedo toda la historia pero no te explica exactamente ese monstruo cómo es o a lo mejor no lo explica hasta el final entonces esa tensión que provoca en la escritura es una característica digamos de él y luego los libros de ciencia ficción pues también son emblemáticos empezando por Las montañas de la locura que ha sido un libro muy adaptado digamos hemos visto muchísimas versiones reconocidas o no pero Las montañas de la locura es la historia de una expedición científica que va a una montaña donde ha sucedido algo y que allí se encuentra una especie de extraterrestres que bueno se provoca toda una serie de acontecimientos que los que hayáis visto la cosa os podéis imaginar qué tipo de acontecimientos son ¿no? fue original también en el hecho de convertir los monstruos que en vez de salir del infierno eran extraterrestres y es también pionero digamos en el tema de las puertas dimensionales de abrir una puerta a otra dimensión y de pronto apareces en otra historia y bueno eso te da una facilidad digamos para crear una historia digamos en un universo alternativo que bueno fijaos hasta dónde puede llegar hoy en día de posibilidades de creación de creación artística pero bueno al final por ejemplo lo que está grabando por ejemplo el retrator de Don Gray no tiene nada que ver con lo de Trap no no además es que por ejemplo el retrator de Don Gray la novela es un drama fantástico o sea ni siquiera es una novela de terror o sea ya empezando por ahí no puede estar más alejado eso me recuerda como Frank Christine que es una historia de ciencia ficción que también lo conoce como terror sí sí lo que pasa es que bueno de alguna manera cuando se habla de terror los monstruos o sea entonces tenemos Frank Christine que es un monstruo que ha aparecido en muchísimas películas de terror y son realmente películas de terror pero aunque la novela sea una novela romántica directamente en el caso de Don Gray es un personaje que todo el mundo conoce que ha aparecido pues eso hasta en películas de acción innombrables y no sé un montón de referencias no sé o sea todo el mundo sabe quién es sabe qué es es un sabe en el final de la historia ese tío guapo que va con su cuadro y tal y si le pasa algo al cuadro se muere y tal pero realmente lo que es en la novela bueno incluso a ver Oscar Wilde primero publicó una por capítulos de la novela en una revista y luego ya una vez publicada añadió unos cuantos capítulos para hacerlo más dramático más del gusto de la época y tal y ya eso es lo que conocemos pero esos capítulos en lo que publicó en la revista realmente ahí se nota mucho que lo que quiere es hablar de arte y lo que quiere hablar sobre todo sobre la moralidad del arte tenemos un personaje al que le influye un cuadro le influye de una manera brutal durante toda su existencia y él influye al cuadro entonces se está planteando una una historia que a cualquier pintor artista persona mínimamente creativa le tiene que interesar mucho que es la relación del arte con su público o consigo mismo como el admirador de un cuadro de una obra de arte esa relación que se establece es lo principal luego ya tenemos el mito de Fausto tenemos un no sé el ecos ahí del doctor Jekyll Mr. Hyde es una novela se publicó en 1890 los asesinatos de Jekyll Destripador fueron en el 88 doctor Jekyll Mr. Hyde se publicó cinco años antes en fin hay todo un ambiente realmente que sí que tenemos todos ahí codificado como terror victoriano pero la novela escapa de eso gracias a su autor claro o sea que no se movía flexibilmente en esos círculos tú escoges esta novela que dices que todo el mundo conoce para dar tu imprenta digamos personal pero a la vez es un ensayo digamos de una reflexión sobre la relación del artista con su obra es curioso porque realmente a ver precisamente yo creo que no ha tenido nunca una adaptación fiel a la novela en cine o en cómic realmente bueno ahí está la película de 1945 que es una peli extraordinaria impresionante que también hay muchos de los temas que hay en la novela se reflejan en la película y es quizá la mejor pero el resto de las películas pues eso siempre lo han traducido como una película de terror para público adolescente o como un drama gay para señoras muy mayores entonces pues bueno no es ni una cosa ni la otra es un drama fantástico que está en un centro que he intentado mantener en la adaptación a ver si yo he hecho mi propia reflexión de alguna manera pero yo lo que he querido es eso ser muy fiel y es que eso decíamos antes que habéis estado siete años haciéndolo sí pero eso es porque yo estoy muy lento pero bueno porque aquí es como hobby ¿no? y luego se publicó hace un año y medio o dos en Francia y la versión española hace un año pero aún sigues dibujando sobre el personaje ¿no? porque esto dibujó si, si, si es que me gusta o sea normalmente entonces pero bueno a ver tengo la suerte de poder hacer ilustraciones para un galerista que bueno pues también le gusta mucho el tema y tal entonces pues bueno haces cuadro un poco sí o sea bueno ya son en realidad siguen siendo ilustraciones porque bueno la referencia literaria está ahí pero no sé o sea cada vez se aleja más de un trabajo de o sea nunca es un trabajo de encargo vamos por entendernos o sea siempre ha sido algo pues eso o sea que también es una novela que es una puerta también a toda la época victoriana entonces pues bueno es un muy rico ¿no? y muy interesante cuando decíamos que tú lo hacías cuando te para descansar cuando te cansabas uno de los trabajos por los cuales te conocemos más es como ilustrador de las portadas de Juego de Tronos que es lo que te está haciendo más mediático te pone el micro en la boca para mal de Juego de Tronos porque a veces eres el no sé si realmente eres de los privilegiados que puedes leer la obra antes de que salga marcado podría pero apenas es inglés entonces no soy lento no pero es a ver realmente lo de Juego de Tronos ha sido una lotería demencial o sea normalmente los jugadores de cómics pues eso tú haces tu dibujito en casa y tal y como mucho pues eso la persona que vive contigo tiene una forma y tal a la espalda muy bien haz otro que hay que comer y tal hay un señor que quiere hacer una portada de Juego de Tronos que nadie le quiere dibujar no te importaría de hacerlo entonces claro ese bueno pues ha sido muy interesante porque claro de repente de pasar del mundo del cómic que realmente nos interesa siempre pues eso a cuatro datos es una industria muy pequeña en España o que no se existe realmente a esto pues claro ha sido todo un mundo no descubres de repente que hay público al otro lado y tal pero un público así muy masificado y bueno pues nada muy bien entonces ahí a la sombra de Martín y tal intentas hacer adaptarte todo lo que puedes a lo que él le está contando y etcétera pero bueno pues claro por lo que ha sido que es lo que mejor ha servido explicar el universo que él tenía en la cabeza a él le gustaron mucho las ilustraciones le gustó mucho la edición española realmente yo creo que influye también mucho en que hay una amistad personal desde ya muchos años entre el editor de Giga Més Alco Cuervo y el propio Martín y de alguna manera eso facilita mucho el contacto y la comunicación con el autor y las veces que ha venido a España presenta obras la primera vez que vino a presentar Juego de Tronos a España fue hace 12-13 años y fueron parecía que no sé como 10-12 personas a su charla entonces a partir de ahí pues todo el el mundo este que a ver ¿no había salido en España todavía? Sí justo cuando salió la primera edición cuando Giga Més sacó la primera edición de Juego de Tronos fue el momento en el que bueno vino a presentarlo como un libro o más de una editorial pequeña y tal que bueno están editando cosas de ciencia ficción fantasía y tal y poca cosa más y ahora se ha convertido en esto cuando decías que esto es un mercado muy reducido digamos para el el autor de cómic un ejemplo es Santi Santi me explicaba Santi Pérez está publicando en la revista Talvio Santi Pérez pues esto es el Creppy ¿no? Santi empieza a dibujar pues tengo 20 años en la revista Creppy tenemos 19 años ¿no? hace unos cuantos y vosotros estás 20 años sin aparecer ¿no? en el mercado o casi 20 años sin aparecer en el mercado ¿no? y te tienen que venir a buscar otra vez sí bueno parece que en aquella época empezaron a surgir lo que conocemos como consolas y parece que aquello pues hizo que el mercado del coni que se tenía por debajo tu time me decía eso me decía Santi esto se ha acabado las maquinitas nos han ganado y así fue y bueno parece que cerró tu time y yo me dibujé en el trabajo ahora Lorenzo diría que los niños tienen móvil y tienen videojuegos y tienen una serie ¿no? claro bueno digamos tú tienes el mismo dinero de ocio menos que antes pero tienen más cosas que repartir y algunas son incluso más caras pero bueno la cuestión es que tú empiezas a dibujar en la revista Creppy compartiendo páginas con autores de referencia lo digo ahí estuvimos el primer número ahí creo sí bueno no sé si tú publicaste algo antes del no directamente fue el primer número del Creppy vale vale pues desde ahí te conozco yo anteriormente me dedicaba a participar en concursos con un estilo más Ibáñez entonces me daba cuenta de que iba a Colón al camino cada vez que concursaba iba a ver la exposición pues me daba de bruces y decía bueno esto hay que cambiarlo hay que hacer otra cosa a mí me ha hecho gracia conocerte porque me empezaba como con lo de Crab y pienso ¿cómo tiene que ser? ¿qué tiene que pasar por la cabeza de este autor para que nos dibuje estas historias tan terribles? no he estado 20 años aquí en un manicomio también en un manicomio los primeros 10 años estuve trabajando en una empresa como dibujante pero era una empresa de psicografía entonces ahí aprendí pues a manejarme con fotolitos a todo lo que era la impresión fue mi primer contacto con los ordenadores MAC que eran nuestros muy raritos en aquella época con los MAC después esta empresa tenía la central en Barcelona me trasladaron aquí la empresa empezó a ir mal y entonces pues empecé a buscar otro tipo de trabajos que eran publicidad en revistas o sea que dejé el cómic pero no dejé de dibujar en absoluto sí que he perdido sí que perdí un poco de trazo en estos años pero dibujar absolutamente dejar dibujar no había hecho nada está claro parece que incluso este trabajo también te ayuda muchas veces también a visualizar la página o visualizar la viñeta también no sé una habilidad digamos especial toda la experiencia que cojas de los trabajos y eso pues quieras o no la aplicas por ejemplo en la adaptación que hemos hecho para otros idiomas para Italia Francia y demás estas habilidades de preimpresión las he puesto en práctica digamos para abarazar un poquito la impresión con algunos trucos que aprendí en desigrafía bueno aprovechamos para ver si queréis hacer aquí alguna pregunta tenemos un micro en la sala se oye bien se oye bien se oye bien pues están grabando ¿alguien quiere hacer alguna pregunta alguna cosa? yo sí que tengo una pregunta para Lorenzo claro los tres los tres autores son autores que has publicado en Diábolo y que ahora has apostado fuerte también antes explicaba en la inauguración con con Bart pues la apuesta por digamos cuando digo un personaje universal es para trascender digamos lo que es el mercado local para salir de España hay que tú sabes que yo te admiro por las apuestas que has hecho directamente desde Madrid digamos desde Madrid empezar directamente a publicar en otros países no vender los derechos sino tú directamente publicar con la marca Diabolo pues en Italia en Alemania en Francia o en Estados Unidos o en Estados Unidos con ayuda de otras sectoriales y tal explícanos cuál ha sido la acogida de estos cómics de terror hechos aquí en local en un mercado global bueno el primero con el que tenemos más experiencias es con el de Bart el del joven Lovecraft que publicamos ya hace años en inglés y se ha votado la primera edición en inglés en Estados Unidos lo cual nos dijeron que para allí era un éxito porque claro es un mercado que DC y Marvel prácticamente es como el 80% del mercado DC y Marvel son los superhéroes solamente la venta de cómics de superhéroes es 80% y el resto es para sí, era así luego ya el manga ha ocupado también un porcentaje importante pero luego todo lo demás es como prácticamente despreciable y para un título extranjero que no se conocía allí llegar allí a agotar una edición que bueno edición por 1500 ejemplares reeditar otros 1500 que está también desagotada pues ha sido fue ya como lo que pidió la pista de que era un producto totalmente exportable que se podía sacar a cualquier país y ahora por ejemplo Bart ha estado la semana pasada lo puede contar en Italia en el salón de Duca y todavía no tengo todos los datos pero bueno porque ha sido un éxito de ventas y de firmas el fin de semana ha pasado el fin de semana estuvo en Italia Bart firmando ejemplares en Italia sí firmando más de 100 ejemplares no Bart no sé si más de 100 pero sé que se vendieron vamos cuando yo me fui del salón quedaba 15 ejemplares en el stand y era todo lo que quedaba sí o sea que sí más de 100 seguro no firmé todo porque no estuve todos los días ahí pero sí que me he pegado una pechada curiosa pues claro es el hecho de no hablar italiano no puedes darte una vuelta por ahí pues te quedas en el taico y va viviendo gente hay una teoría que dice que cuando las tiras de éxito todo el mundo conoce el Snoopy una tira de éxito se dice que es de éxito y es universal Mafalda y tal cuando alrededor del 70% son buenas la Mafalda no toda la Mafalda es genial de hecho incluso hay recuperatorios que no están todas las viñetas ahí yo recuerdo un cómic que era la Mafalda inédita porque no la habían recuperado etc el cambio del corso igual etc entonces cuando un cómic cuando unas tiras hace que el 70 80% de las tiras son geniales eso se convierte en un universal y puedes estar leyendo el rugby en Barcelona y lo lees perfectamente y te ríes con él y esa es la diferencia entre uno que dura menos o un personaje que dura menos el caso de Lovecraft es el acierto de la temática del personaje del enfoque por seguir con tu pregunta se han juntado muchos factores en el caso del joven que ha hecho que sea un éxito en todas partes también aquí en España a mí me gusta decir aparte que es uno de los cómics más vendidos sin lugar a dudas de hecho tenemos 5 ediciones y se está votando la 5ta edición que por aquí son unas cifras tremendas pero yo siempre digo que es uno de los personajes de los últimos años que se ha hecho reconocible por el público en general porque también es verdad que los primeros años sobre todo hicimos una línea de merchandising camisetas imágenes de la evera bueno hicimos un montón de postales una póster y claro hay mucha gente yo me pasó una vez estar en un restaurante el camarero llevaba una camiseta de las que habíamos nosotros y le comenté algo y no sabía o sea no lo reconocía como que era un personaje de cómic pero había visto la camiseta lo gustaba la llevaba y me di cuenta que había trascendido un poco como una iconografía gráfica ¿no? una iconografía de un personaje que trasciende digamos el papel exactamente muy particular y claro yo viendo pues eso aquí en Barcelona por ejemplo en el salón cuando habíamos empezado con la editorial cuando nos ponía los títulos tenemos un stand pequeñito y fue también una cosa de no parar de vender y de firmar ejemplares veías que la gente lo veía y la traía la portada lo compraba y yo dije uy aquí esto tiene mucha vida y mucho recorrido y yo creo que también un poco fue de los títulos que me ayudó a desarrollar el plan de salir fuera de España a decir bueno pues igual que el joven lo ve crack o sea si funciona aquí por funcionar fuera pues podrá ser igual con el título de Santi bueno con el Antonio André de Enrique aunque no lo he editado yo fuera el francés pero bueno lo tenemos ahí en mente para ver si también se puede publicar en algún otro país por qué no se van a publicar si funcionan eso enlaza con el discurso que decía yo de que en realidad están abriendo camino también es decir que José Bilbao abren camino para que otras obras se puedan publicar por igual que han abierto camino también han sido propulsores en muchas cosas en los webcomics a mí todo el mundo me decía que estaba loco vamos a publicar en papel algo que está gratis en internet no se lo va a comprar nadie si lo tienes ahí que es insentido y al final pues mira el tiempo nos dio la razón de que la gente si le gusta mucho lo puede haber leído en internet pero cuando ve la edición en papel y ve una edición bonita pues va y se lo compra y luego claro luego han venido un montón de series más como los gatos de Fonollosa que es otro de los grandes éxitos que ya tenemos entonces ahí es que internet mola pero las tiras en internet no huelen o sea lo que mola de un cómic es tenerlo ahí en papel ahí polisquearlo o se mezclan las generaciones al leerlo en la cama es más incómodo con el ordenador se te calienta ahí encima claro y la curiosidad de Santi Pérez que es italiano los Santi acaba de salir ahora acabamos de salir salen estos días en realidad en Italia y en Alemania sale también ahora a medio de un mes o sea que todavía pero bueno te ha llamado la atención porque claro el libro de Santi solamente la portada cualquiera que lo ve ya y de hecho en el stand había una banderola inmensa con la portada tenéis que tener este si se tiene su historia la portada decías que la portada habíais preparado una portada que era evidentemente más oscura primero luego como 4 o 5 portadas hicimos 4 o 5 portadas el zombie jugando con su hijo a la videoconsola Jack el moroso que es otro de los personajes del bombing en un bosque oscuro carbonizado pero todo todo era siempre oscuro siempre dijimos no nos salimos de aquí pero fue al final cuando faltaban dos o tres días para ya entregarla que hicimos esta y nos quedamos con ella pero queremos verla del videojuego el zombie jugando con su hijo a un videojuego tiene que estar bien también todas muy cotidianas bueno hay que decir que es una portada elegante no solamente pues está poniendo una corbata blanca sino porque el diseño de la portada es la luz la luz es una cosa importante bueno con el Dorian Gray pasa igual lo puede contar Enrique hay dos portadas en la edición francesa y optamos por la que era la portada bueno la prefería él pero a mí también me gustaba la portada más sí la edición original es francesa pero al final hizo una serie de ilustraciones como simplemente para al final como material extra y tal y el editor al final eligió una de esas ilustraciones en lugar de elegir la portada que a ver que tenía que ser según mi visión por narices y tal y entonces nada bueno salí con una portada que a mí no me he acabado de convencer y tal y nada a Lorenzo le pareció bien poner la portada que tenía prevista y bueno al final el editor francés se ha arrepentido o sea ya lo trató la última vez que se pasó y tal ya dijo que la verdad que funciona que funciona que funciona cada vez que lo ves sí 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 yo te molesta aquí tenéis aquí un plus y compréis la versión española mejor que la francesa desde luego y además está con el mismo nivel de edición que la edición francesa que a ver esto yo creo que por ejemplo en tamaño y en calidad que hay muchas veces que hay ediciones españolas que son más pequeñitas y tal aquí se ha respetado digamos el criterio del autor y de la edición original para hacer la réplica digamos en castellano así que esto bueno a ver hablando del tema de mercados diferentes y tal o sea por ejemplo ellos los autores del joven Lovecraft son de los pocos autores españoles que realmente están creando industria en España o sea porque claro es muy diferente trabajar directamente con un editor español que luego bueno pues eso puede vender los derechos a otros países etcétera estamos generando pues una obra aquí y sin embargo la mayor parte de autores pues no sé o sea que nos podemos dedicar a esto trabajamos directamente para Francia o para Estados Unidos y luego esas obras los autores españoles las compran los derechos y las publican aquí entonces bueno pues es una diferencia realmente grande pues eso eso significa que realmente el joven Lovecraft tiene mucho éxito para poder hacer eso realmente igual que no sé pues autores ahora mismo como David Rubín o como no sé realmente es que hay cuatro o cinco que estén trabajando para editoriales españolas y que puedan seguir haciéndolo con una cierta continuidad y tal ya que el mercado es muy dependiente o sea es por subrayar el valor añadido también de un cómic como el joven Lovecraft pero bueno hacer un personaje universal en un mercado universal también ¿no? Sí desde un mercado muy local pero muy pequeñito entonces es espectacular vamos fijaos si está hecho desde algo muy pequeñito muy pequeñito que me decía Bar que tardaron tiempo en conocerse en persona el guionista y el dibujante tardaron un tiempo en conocerse en persona que están trabajando lo que hace hoy en día internet ¿no? Sí y esto a punto de no llevarse a cabo a ver explica explica no esto es es una de las cosas curiosas porque la creación de todo el cómic fue una fiesta que yo participé en un concurso en Mallorca que yo no me presenté físicamente yo envié dos cómicas por lo menos José vio que gané un premio se hizo una exposición con todos los finalistas José vio mis páginas y dijo hostia pues este tío igual me serviría para hacer lo que tengo en mente de rock y tal y claro contactó conmigo gracias a la dirección de correo que salía en el concurso claro yo llegué ya abrí el correo en mi casa y vi un mensaje de un tal cisne negro que en asunto ponía hola y ahí cisne negro si queréis seguir al guionista es su nombre de blog y de twitter mucho antes yo cuando oí eso dije recibes un mensaje de cisne negro que pone hola hola digo esto es un virus fijo bueno al final me arreglé la abrí y afectó que era un virus y al final podía hacer un cómic de rock pero que estuvo ahí ahí si empieza a hacer un mensaje a un dibujante no pongáis hola a el encabezado porque uno de los pocos dibujantes que responden a un guionista exacto en tu dirección de correo estás muy disparado que te es la ¿eh? ya pero yo no pongo cola a un tío que no le recone nada venga preguntas de la sala que estáis muy calladitos preguntas preguntas ¿conocíais ya el cómic del joven Lovecraft? ¿lo conocíais? ¿no? ¿algunos sí otros dicen que no? es una una buena oportunidad ¿no? bueno yo creo que es una iniciativa muy muy laable del centro cívico de haber apoyado la exposición bueno tampoco queremos hablar artificialmente y para hacer una última ronda de intervenciones me gustaría siempre acabo digamos este tipo de sesiones pidiéndoos que nos recomendéis a otro autor ¿eh? y no vale que no me recomendéis el observador al lado que digamos en el contexto que estamos hablando no sé si de terror o de estética o lo que sea si me podéis recomendar a un yo he venido a recomendar a los sueños sí, sí exactamente es verdad pues te toca a ti eso pues yo sin duda a Hitler Araña por ya meter a otro compañero de la historia pero es que realmente es un crack es eso la prima es una pasada el otro destacador es muy parecido el discurso al joven Lovecraft o sea el 70-80% de las tiras geniales personajes universales una apuesta también por internet por una estética también universal para poder entenderse en cualquier sitio y después un sentido de humor genial un tío de una lucidez impresionante en España en este momento una lucidez brillante sí, sí es un crack a mí me fascina las recomendaciones Aitor Araña Dark Lord que es el último el último y Rick aquí tenía dos volúmenes Santi no, pues eso yo quería hablar de... ¿te has venido a hablar de... de Sparrow? sí, exactamente porque a veces uno cuando es joven se crea unos gustos de ciertas cosas y no se abre a otras a mí me ha pasado que yo el joven Lovecraft pues lo leía en la revista Chulu y sinceramente no había leído mucho más de él y esta semana he comprado un número suyo y realmente he quedado fascinado la verdad me ha gustado muchísimo porque bueno si habéis estudiado un poco quién era Lovecraft todos sus problemas cuando era joven y tal hay muchas cosas que coinciden en 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 su álbum en sus historias y eso aparte del chiste que llevan las vignetas eso te hace muchísima gracia o sea que tú le veas al joven Lovecraft comiendo helados que todos sabemos pues no sé si será una leyenda pero Lovecraft se alimentaba solamente de helados y que tenga que ir al dentista y el doctor sea Herbert West pues es una pasada es para troncharse y he de decir que me ha fascinado no me había abierto a este tipo de cómic de tiras de humor y tal pero creo que los voy a seguir a partir de ahora nos ha ganado un seguido muy fan bueno pues a ver yo os escribo lo dicho y yo voy a recomendar a Santi Pérez pero lo voy a recomendar desde un punto de vista humano porque él en realidad nosotros éramos compañeros tampoco sin conocernos absolutamente de nada yo desde Valladolid tú dónde estabas en aquel momento desde Madrid vale pues desde Madrid trabajando para Crepi y en ese momento a ver Crepi era una revista de terror pues eso de los años 80 donde se nutría por un lado de material americano de dibujantes ya hiper mega consagrados y tal que todos nos fascinaban y por lo que empezamos a dibujar muchos de nosotros compartíamos una fascinación sobre todo por Bernie Roaston que era nuestro autor favorito en aquel momento y entonces la mitad de la revista era eso y la otra mitad éramos los autores españoles pues bueno que intentábamos hacer algo parecido a lo que hacían aquellos americanos y era de alguna manera pues bueno el editor nos presentaba como jóvenes promesas y tal de aquella pero en realidad bueno éramos como una especie como de seres ahí más o menos explotados por eso por un lado pues eso la revista y tal y por otro lado pues eso precisamente por nuestra alucina porque estábamos alucinados por nuestros autores y realmente el sitio donde queríamos publicar era el sitio donde los veíamos entonces en aquel momento yo recuerdo bueno que además también al ser un cómic de terror y ser gente como muy obsesionada con estos temas y tal nos reunimos un montón de dibujantes con realmente tú al leer las historietas te dabas cuenta de que la gente tenía muchos problemas o sea él tenía muchos problemas o sea yo entonces realmente de alguna manera había una cierta hermandad entre colgados del momento es tema de conversación común sí 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 o sea porque claro por ejemplo él todas sus figuras retorcidas su sentido del humor además claro aquí también era muy típico darle un toque desde España y tal pues bueno o sea un punto de humor que por ejemplo los autores americanos muchas veces no tenían él lo tenía y no sé era una gozada y tal leer sus historias y además identificarte tanto con alguien que no conocías absolutamente nada o sea simplemente por el trabajo que estaba desarrollando o sea había una identificación brutal y bueno pues nada efectivamente como le ha contado y tal pues nada que las revistas desaparecieron cada uno nos dedicamos a cosas diferentes y tal y nada el proceso bendito internet y tal pues también hace unos años pues ya no me acuerdo cómo fue si yo puse pregunté desde el blog y tal a compañeros que tienen un arrebato de nostalgia y tal y eso y respondió él alguien más por allí comentó algo sí creo que también estaba Santonja Santonja sí bueno el que copiaba a Corben el que copiaba a Royston el que nos juntamos ahí y todo y bueno la cuestión es que al final un día quedamos y tal el rollo de ah pues ahora sí yo estoy aquí viendo cerca de Barcelona pues estoy en Barcelona hombre pues ahora si nos vemos 20 años que nos tuvieron que pasar para conocer exactamente 20 años después y tal pues a ver a ver si no nos conocemos y tal pues muy bien hasta que llega el día y claro o sea precisamente por eso por esa imagen que tienes de alguien atormentado y tal dices con quién me voy a encontrar bueno esperemos que todo haya ido bien y efectivamente pues aquí lo veis es una persona normal y tal y aparte hemos evolucionado somos no sé más o menos más normales que en aquella pues y el rollo es que o sea pues eso todo fue muy bien aquello tomar un café y tal todo muy ordenado y todo muy lógico hasta que me enseñó su libreta de apuntes que en aquel momento yo creo que todavía no pensabas en volver al cómic con la o sea con el trabajo que lo has hecho además tengo que decir que Enrique fue uno de los que me pinchó en el culo con el alfiler para que empezara a dibujar de nuevo otra vez fue el que me dijo a ver por dios es que no tienes dos días de la semana para sacar para dibujar y eso se me quedó grabado y yo creo que a partir de ahí fue cuando empecé a reaccionar yo vi que lo necesitabas o sea porque a ver todo iba bien hasta que él sacó la libreta de apuntes y a ver yo lo que recuerdo de aquella libreta era o sea pues no sé si la libreta tenía 100 páginas para abrir como 300 zombies haciendo escribir o sea eso tenía que tener algún tipo de salida en algún sitio porque si no nos volvía loco o sea realmente era muy necesario estabas conservando todas esas ganas toda esa locura y tal del principio y tal que es lo que te arrastra hacer un cómic realmente lo tenías ahí o sea pero intacto o sea 20 años después ¿cómo no has podido hacer algo antes? o sea es que es increíble explícanos el título del cómic que es historias de terror cotidiano decías tú que a veces no hace falta buscar monstruos y zombies para hablar de terror que las historias cotidianas ya tienen historias para morirse de miedo ¿no? bueno esto lo podrá explicar mejor Lorenzo que fue ponte el micro ponte el micro es lo que decíamos antes del zombie que va a trabajar este subtítulo al principio pues era otra cosa parece que mis historias o alguna de mis historias pues tuvieran que ver algo con la crisis crítica social crítica social y realmente no era así quizá tangencialmente sí que tocaban estos temas o a lo mejor y todo fue viniendo suavizando así un poco un poco hasta que digamos a esta conclusión que más o menos sí que puede englobar a estas historias fue una fotografía digamos de la situación real con una imagen icónica digamos de los monstruos y los zombies pero para representar la realidad sí bueno sobre todo hay una de las historias que es una de una casa del terror que esta sí que es vamos una crítica a muchos de los problemas o monstruos que hay hoy en día y no nos damos cuenta sustituía a los a los típicos monstruos las arañas gigantes los kandistens los dráculas por cosas que realmente sí que dan miedo como como pederastas o la pena de muerte o la pobreza en general la pobreza extrema donde los niños pues buscan en basureros y todo esto y esta historia sí que realmente era una crítica social las demás sí que pueden pueden tocar este tema incluso la de Lovecraft también toca este tema porque ha incluido un personaje femenino cosa que es muy extraña en el mundo de Lovecraft un personaje femenino sino que además este personaje pues ayuda a inmigrantes ayuda a gente que va a ser desahuciada ayuda a negros ayuda a polacos por eso decía antes que si los fuera levantar la cabeza me daría una de las negras directamente era todo lo contrario los negros eran animales sí, sí para él los negros eran una época viviendo en un barrio conflictivo y se llevó una mala experiencia de vida yo creo que este morero lo reflejaban en sus relatos los modificaba y los convertía en monstruos muy bien oye yo creo que con esta intervención de Santi es el ejemplo claro de que os entren ganas de comprar los cómics y leer las historias que veáis que hay mucho más allá digamos de la estética que podáis ver digamos a la primera impresión de que son historias que tenéis que leer más de una vez en los tres casos yo creo que ha sido una gran satisfacción poder compartir un rato con tres grandes autores digamos de nuestro país y que bueno yo estoy encantado de que hayan aceptado y que nos hayan acompañado esta tarde con nosotros y bueno danos las gracias a Enrique a Santi quería añadir una cosa del trabajo de Bart que yo veo su trabajo es bueno es fascinante y tal pero veo una cosa negativa porque en Anicef no se me ocurrió a mí la idea ahí ahí pues está porque está Josep Josep es ahí el genio que no ha podido venir ahí está el genio hay que hacerse amigo de Josep bueno muchas gracias a Enrique muchas gracias a Santi muchas gracias a Bart muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos gracias a Xavi y al Centro Civil por invitarnos a esta sesión y agradecer a Lorenzo que ha venido de Madrid encantado de que estés con nosotros Lorenzo Pascual director de la editorial muchas gracias a todos y hasta la próxima gracias